Ponle un toque Kalei a cada uno de tus espacios. Es hora de disfrutar de un ambiente fresco y silencioso con el aire acondicionado portátil Kalei. Es muy fácil de instalar y usar. Lee cuidadosamente las instrucciones contenidas en el manual del usuario. Desempaca todos los componentes y accesorios. Tubo de escape. Adaptador B. Kit de ventana. Sello de espuma. Control remoto con baterías incluidas. Procede a expandir los extremos del tubo de escape. Y procede a ensamblar los acoples o adaptadores, uno en cada extremo. Solo tienes que atornillar suavemente en las estrías del tubo. Acopla el tubo de escape a la salida de aire de la unidad ubicada en su parte posterior. Y despliega el tubo. Procede a la instalación del kit de ventana. Primero, mide la altura de la ventana. Segundo, corta la placa interna del kit de ventana a la medida de esta, cuidando que quede libre la abertura para acoplar el adaptador del tubo de escape. Instala la cinta adhesiva al marco de la ventana y al borde de esta. Fija muy bien la placa y presiona, cerrando la ventana hasta el tope de la placa. Acopla el tubo de escape. Sella con la espuma las aberturas de la ventana para que no se escape el aire frío y obtengas mayor eficiencia en el uso de la unidad y menos consumo de energía. Conecta la unidad teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. No desplegar ni doblar el tubo de escape. Colocar un recipiente para que reciba el agua del drenaje. No ubicar la unidad de aire portátil cerca de cortinas y separar mínimo 30 centímetros de la pared. No obstruir con muebles u objetos la rejilla de ventilación. Enciende directamente o con el control remoto y gradúa las funciones, intensidad o dirección de las persianas de acuerdo a tu necesidad. Con el aire portátil Kalei, disfruta de un ambiente fresco, incluso en los días más calurosos. Cuenta con dos años de garantía y más de 100 centros de servicio autorizado Kalei en todo el país. Para su uso adecuado, sigue las instrucciones contenidas en el manual. Con Kalei, todo funciona mejor.